Siempre he sido un hombre firme y decidido La elegancia y el respeto van conmigo He sufrido muchas trabas en la vida Pero nunca me he golpeado del camino He llegado siempre a donde quiero A costa de nadie Estoy limpio, favores no deben Nunca juego sucio y soy importante He sufrido como no quiero Y ya pasó, ahora toca disfrutar lo que he sembrado Uno que hace la mansión llena de amigos y alcohol Y de mujeres con cuerpos bien formados Es difícil como no conservar la profesión Las envidias están malos desde el día Pero eso no impide un resumir a donde estoy Está duro pa' bajarme de aquí arriba Por decirle mi apellido se imaginan Lo que cuesta ser un grande en esta vida He llegado siempre a donde quiero A costa de nadie Estoy limpio, favores no deben Nunca juego sucio y soy importante He sufrido como no quiero Y ya pasó, ahora toca disfrutar lo que he sembrado Unos días en la mansión llena de amigos y alcohol Y de mujeres con cuerpos bien formados Es difícil como no conservar la profesión Las envidias están malos desde el día Pero eso no impide un resumir a donde estoy Está duro pa' bajarme de aquí arriba No me sirve de apellido se imaginan Lo que cuesta ser un grande en esta vida No me sirve de apellido se imaginan